I'm gonna fly Fireball Una vez más estamos aquí en el aeropuerto Hoy tenemos una aventura muy interesante Estoy un poquito nervioso porque ayer se cancelaron y se pospusieron Y se retrasaron un montón de vuelos Una falla con el sistema de Microsoft Así que a ver como me va hoy Sin duda alguna Sí, sí, sí O sea, un error de una persona Qué pegado niño, qué tan interesante fue venir de avanzada Emocionando sin hacer nada Y bueno señores y señores Llegamos a la habitación del hotel Chequen esta chulada Eliseo ya estaba aquí desde ayer Vino a asegurarse de que todos tuvieran 100 Ustedes avanzaron La cama está padre Y algo que está muy particular de este lugar en específico es Y tenemos una chimenea funcional Fireplace service Esto funciona Podemos prender la chimenea Puedo dormir hoy Con la chimenea Y la vista del día de hoy Más o menos Hoy está bastante bonita la vista Desde aquí Parece un callejóncito De Guanajuato o algo así Parece un callejóncito en San Cristóbal Este controlador es lo mejor del mundo Vean tamaño de mi celular Uno, dos, tres Es un controlador más chico que tres Ahí puedo llevarlo a donde quiera Puedo hacer lo que quiera con él O sea, les voy a hacer un video completo de ese controlador Hora de irnos a la prueba de audio Checklist Cochila Con controlador Otro controlador USB USB Cámaras Eh, ¿qué más? ¿Qué nos falta hoy? Luces, cámara y acción ¡Vámonos! Super mágico el venue de hoy Terminamos la prueba de audio Suena hermoso Y ahora sí, vamos Y ahora sí nos toca Nos toca descansar Como diez minutos realmente Porque tenemos que regresar Pero bueno Dejamos las luces en el hotel Así que hay que regresar al hotel Y regresar acá ¿Qué opinas del montaje de hoy, güey? Muy bonito, la verdad Tremendo ¿Estás listo para la fiesta? Listo Y el outfit Hermoso outfit Para la noche de hoy Pantalón De la tela Con la que haces Unas muy buenas persianas Y estoy aquí en el baño Porque esta es la mejor luz Aquí afuera hay luz amarilla Y está horripilante Pero bueno También pueden ver el outfit aquí Eliseo Ya es hora de irnos De hecho ya es tarde Vámonos Ya llegamos, señores, señores Qué bonito todo Qué bonito lugar Qué bonito montaje De noche se ve impecable Aquí está sucediendo El cóctel Después de la ceremonia Después de la Supongo que tuvieron ¿Cómo se llama? Una callejoneada Y este es nuestra pista Y el venue Chequense el detallazo Chequense el detallazo Qué salvación No mames No mames Gracias wey Gracias Tremendo detallazo Gracias Tranquilito y comenzamos Hora de la cena Tremendo detallazo Tremendo detallazo Tremendo detallazo Tremendo detallazo Chau Tremendo detallazo ¡FIRE! 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 ¡FIRE!